Desde el exilio, excarcelados políticos del gobierno de Nicaragua han retomado la demanda de libertad para sus hermanos detenidos en el contexto de las protestas cívicas de 2018, expone el universitario Edwin Carcache. Hoy pues seguimos exigiendo la libertad de los 87 hermanos que continúan en prisión, incluso desde el GREX, Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos de Costa Rica. También estamos trabajando en la campaña de visibilización de los mismos y nos vamos a seguir exigiendo que nos liberen y sin condiciones. Hay que decir que esta ley ilegítima, esta ley de autoamnistía que se realizó en el régimen, la 966, pues precisamente lo único que hace es crear impunidad dentro de esta dictadura. Nosotros buscamos con esta campaña, primero que todo, la libertad inmediata de los presos políticos y sin condiciones y también exigir que cese el asedio que viven a diario nuestros hermanos ejercerados y los miembros de nuestro grupo de reflexión. Entonces vamos a seguir insistiendo por la libertad de los presos políticos, al retorno seguro de los exiliados, por las sanciones a la dictadura. Y que exista realmente una voluntad política para la búsqueda de esa justicia, ese proceso de justicia transicional que estamos luchando y buscándolo en las nicaragüenses, que realmente queremos un cambio. Señala que el impacto de la pandemia en el vecino país del sur también ha complicado la situación económica de los exiliados, por lo que requieren asistencia técnica. El gobierno de este país, pues sí ha tomado medidas fuertes contra la pandemia y precisamente vemos ese manejo de la salud, mucho mejor, por supuesto, un manejo que en la región destaca, teniendo por ejemplo una tasa de letalidad de casi 10 personas. Y bueno, seguimos aquí desde Costa Rica, sobre todo exigiendo que se permita ese apoyo humanitario a las hermanas que están necesitando en Costa Rica. Marcos Medina, Noticias 12.